En el primer hecho que es de la seccional primera, se tiró un envoltorio tipo molotov que contenía elementos inflamables como combustible y fósforos contra una pared de la seccional no logrando explotar, digamos. Fue advertido por un empleado policial y bueno, no logró su cometido. Y ahí en ese lugar se encontraron documentación o papeles escritos con consignas al RAM, por ejemplo solicitando libertad a Yones Guala y otras manifestaciones en favor del RAM. En cuanto al segundo hecho de gendarmería, se produjo en apariencia de la misma forma con la consecuencia que se produjo un incendio de los árboles, los pinos, los restos de árboles que hay ahí sobre la avenida Perón y casi Alvear. Pero bueno, por suerte la accionada de los bomberos permitió que no llegara a mayores. Y el tercer hecho fue frente a la unidad regional en un móvil policial, una grúa que tampoco se logró el cometido que buscaban que fue producir daño en ese vehículo. Eso fue advertido por un empleado municipal que en circunstancia que circulaba por ahí observó el objeto este medio que le llamó la atención y dio aviso al personal de la comisaría primera. Y el cuarto hecho sobre la ruta 40, donde según los testimonios que se están recabando, el personal del obrador escuchó un vehículo que pasaba en varias oportunidades hasta que en una de esas oportunidades se detuvo y hubieron varias detonaciones de arma de fuego. Al escuchar que el vehículo se retiró del lugar, se levantaron y contataron que sobre una edificación que estaba próxima a donde ellos se encontraban durmiendo, poseía unos impactos de bala. El lugar después fue criminalista y contató que efectivamente se trataba de un calibre pequeño, calibre 22, y bueno, el daño en los vidrios de la pequeña habitación esa donde no había personas. Por suerte, bueno, no hubo ningún tipo de personas lesionadas en ese lugar. En ninguno de los cuatro hechos, ¿no hubo personas heridas? Exactamente, en ninguno de los cuatro hechos. Y bueno, los panfletos que yo hacía alusiones se encontraron en los hechos de la seccional segunda y en la Gendarmería Nacional. Bueno, es de destacar que los hechos están aparentemente relacionados entre sí y directamente tomó intervención la Justicia Federal. Y bueno, se está investigando el tema de las cámaras y después, bueno, existe un indicio de una persona que supuestamente llamó por teléfono como modo distractivo porque solicitó presencia a un policial a la zona de la costa del Arroyo Esquelet, más precisamente en la costanera, y cuando fue personal policial no ubicó a ninguna persona. Así que bueno, eso se está investigando para ver la veracidad, ¿no es cierto? Así que bueno, eso se está investigando.